Ya hace unos días salió un nuevo tráiler de Geometry Dash 2.2 y entre muchas cosas nuevas que pudimos ver apareció por un segundo una nueva tienda de diamantes y en este vídeo te voy a enseñar cómo tenerla Pues sí, hice este nuevo Texture Pack en donde modifiqué la textura de la Secret Shop para que sea idéntica a la tienda de diamantes que vimos en el tráiler y aprovechando que ya hace tiempo tenía la textura del de Mechanic le actualicé el cartel de la tienda y lo metí junto con este y para no dejar la Community Shop sin cambios aproveché y cambié las texturas por las de Solgurot y los carteles para entrar en cada una de las tiendas los modifiqué para que quedaran bien con cada una de las tiendas y pues en sí eso sería todo el Texture Pack y todo el vídeo pero aprovecho para contarles que estoy organizando los Awards Hispanos de este año y abrí un formulario para que puedas suscribir las nominaciones de todas las categorías vete a dar una vuelta por el vídeo, te lo dejo en la otro ahora sí, adiós Bye Bye